El tu face, cara a cara, pero los verdaderos ¿sabes cuáles son? ¡Son estos Juan! Mirá como nos pintaron hace un ratito, estamos en San Antonio Arejo, ¿sí? ¿Cómo andamos? Hola maestro, ¿todo bien? Sí, nos sacó de partida, ¿eh? Pero ¿cómo hiciste si nosotros nos movemos todo el tiempo? ¿Cómo hacés parada? Estuve corriendo por detrás, sacándole... Nosotros veíamos que andaba a meta... Sí, sí, el asador, donde estaban las empanadas, que estaban por acá, por allá, debajo de las plantas, yo estaba por detrás. Entre nosotros, hábleme fuerte que estamos sin micrófono, ahora no me van a alcanzar el micrófono. ¿A quién, a quién...? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos para acá! Venga, 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 venga. ¿El compañero le costó un poquito más? Sí, por la ceja. ¡No! ¡No! La ceja bien de bajo, le petiente. Tiene ceja de bajo, hombre, ¿no? ¿Le costó un poquito más? Sí, me costó un poquito más. ¿Qué? ¿Gandaste mucha pinturita negra acá, no? Claro. ¿Con qué pintaste? ¿Con qué...? Yo pinté con pastel óleo, con los dedos, así, con pastel óleo. ¿Y haces retrato nada más? Hago, no, el tema mío es el tema gauchesco, el tema criollo, los paisanos, los gauchos, todas las escenas camperas del pago de Areco. Muy bien. Y tengo acá mi atelier Larrecova, el San Antonio de Areco. Ah, muy bien. Cuando venga la San Antonio de Areco, tienen que venir a escuchar esto. ¡Se está llamando! ¡Se está llamando! ¡Se está llamando de la tele! Maestro, atén, atén, tranquilo, los gauchos también atienden el teléfono. ¿Quién me está hablando? Toma la doma. Maestro, eh... ¿Esto va para la cocina argentina? Para ustedes. Bueno, nos llevamos. Muchas gracias. Ahora lo llevamos. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué se viene? Se viene la doma. ¿Pero es una doma más, eh? Muchas gracias, maestro. ¿No vamos un ratito? Guárdame el cuadrito, eh. El tema es así. Vas a ver algo que hay que hacerlo con mucha calma. ¿Por qué? Es una doma india. Los indios, ahora no van a ir contando bien de qué va todo esto, cuando se encontraron con el caballo, empezaron a amansarlo. Lo hicieron parte de su vida, básicamente. Entonces, todo esto hay que hacerlo con mucha calma y mucho silencio para que el caballo responda. Vas a ver lo que hacen con un caballo estas gentes. Es impresionante. Disfrutalo. Venga, maestro, venga a contarnos. Usted nos va contando, eh. Exactamente. No hay que hacer mucho ruido. No, no, no toques mucho ruido. Ni aplauso hasta que no termine. Porque cuando el caballo está en el suelo, no hay que aplaudir para que no se asuste. ¿Va a estar en el suelo en algún momento? Cuando el caballo está en el suelo, sí. ¿Podemos arrancar? Cuidado, maestro. ¿Arrancamos? ¿Estamos bien? Sí, sí, ya arrancamos. Adelante. Arranque, maestro. Nosotros vamos a hacerlo todo bien despacito. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Lo está desnudando? Eso, no, 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 usted cuente, usted cuente. Lo estoy cayendo hacia otro, lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo. ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace? Bueno, lo que está haciendo ahora, exactamente, de lo que es la doma o lo que es amansar un caballo, ¿cierto? Es una doma india, precisamente. Hoy, actualmente, se doman caballos. El hombre del campo, el gaucho, doma caballos para sus quehaceres del campo. Pero el indio se encuentra cuando, en la época que no había caballos. Y luego se encuentra que los españoles traen caballo acá, entonces dijeron, bueno, ¿qué hace? Los vamos a usar para algo. Y por eso que lo domaban así, sin freno. ¿Y ahí qué están? Lo domaban sin freno. Lo aprovechan para poder mirar. Exactamente. Por eso que le daban una mansedumbre muy especial al caballo, porque lo usaban para mirar el horizonte. ¿Qué es lo que hacía? Sí, exactamente. Y, por lo largo también tiene que tener el jinete, ¿eh? Todo sin rienda. Todo, sí. Bueno, el indio era muy astuto para el caballo, ¿cierto? Entonces, se hacía así, se hacía sin rienda y sin recado incluso. Parece que está con ámbito. Llaman en pelo. Bueno, es muy común. No, vale, vale, vale. Bueno, ahí está. Eso es una cosa que por ahí no era habitual que lo hiciera el indio, pero sí lo usaba. Es decir, es mostrar la mansedumbre del caballo. Es una muestra de mansedumbre. ¿Qué es lo que es, Juan? Lo que había anodado, Juan. Que es, este, es una... Hoy es doma, siempre fue doma. Y no jineteada. Tenemos ahí dos cosas. Hay que diferenciarlo bien. Hay que diferenciarlo bien. La jineteada es... Mira, mira, mira. Es exactamente. ¿Qué le va a costar, parece, no? Ahí. ¿Lo logra? Lo logra. Lo logra, sí, sí. Bueno, queremos aplaudir, pero no lo vamos a hacer, ¿eh? Creo que... Qué lindo que se caba. Eso es una parte que demuestra lo que es la mansedumbre y que lo usaban al caballo para... Le daban esa costumbre porque por ahí cuando venían muchos soldados en algún ataque, acostaban al caballo para que pareciera muerto y se escondían en el caballo. Un simulacro. Un simulacro, ¿eh? Este, por eso que en un momento ya vas a ver como, como paso a paso, este, ¿ves? Se va a costar, se va a costar el caballo. ¿No tiene ahí, eh? Sí, sí, existe un poquito donde hay gente en el nervio del caballo, por eso que el domador siempre estuvo más bien solo, ¿no es cierto? El domador siempre solo, este, hace todo por su cuenta, por ahí sin ayudas, por eso usted... Es timida. Es timida. Es la relación de él con el caballo. Sí, sí. Por eso que ahí está demostrado que no hay maltrato a los caballos. No. Porque si no, no podría hacer eso. Aparte, el caballo se lo ve, parece como un, en algún punto, como un perro cariñoso. Sí, hay un perro dando vueltas, Juan, que tengo miedo que lo despierta el caballo, ¿viste? No va a pasar, Juan. Yo creo que no tenemos que ir, no tenemos que ir a un cortecito, Juan, si me parece, ¿sabés? ¿Te parece? Me parece que no tenemos que ir a un cortecito. Muna de la tradición, San Antonio de Areco, estamos en la estancia La Bamba. Mirá, terminá de disfrutar de lo que es la doma india, nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya venimos. Un corte y una quebrada, Juan. Mirá, mirá, mirá. Por el camino del indio, el ánimo de no nada, en su hora se ha montado, Dios pasará la vida en la... Gracias.